Bueno, seguimos conversando con el doctor Robert Méndez, con él hablamos un poco sobre lo que es la especialidad del deporte en el cuerpo, en el humano, cómo tratar esas dolencias, cómo tratar esas lesiones. Dejábamos en el corte anterior la pregunta de, ¿no te preparaste para correr, no te preparaste para caminar? Hiciste casi que la media maratón, llevándolo al caso del Día de la Divina Pastora Canbarquisimeto. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo recuperar ese físico que dejaste allí? ¿Cómo recuperar a esa persona, doctor? Sí, la primera recomendación que le doy a la gente en este caso es que aprovechen esa motivación que tuvieron por devoción a la Virgen de salir a caminar y de hacer algo para que lo hagan durante todo el año. O sea, para que le den regularidad a esto. ¿Estás escuchando, María? Sí, sí. Es realmente beneficioso estar activo. El sedentarismo se ha demostrado que disminuye la expectativa de vida y que está asociado a una serie de enfermedades crónicas degenerativas que directamente producen una mortalidad más precoz. Entonces, esa persona que ya usted ha pasado 3, 4, 5 días y todavía le molesta la espalda o la rodilla después de haber hecho esta procesión o el maratón o esta exigencia física, para llamarlo de alguna manera, que sobrepasa lo que usted podía hacer, no subestime eso, consulte al especialista, trate de tener un poquito más de información sobre lo que está presentando porque eso puede agravar más bien. Sobre todo si usted quiere seguir el consejo que yo doy de que siga caminando durante todo el año o siga haciendo un poquito de actividad durante todo el año porque eso le va a dar más salud. Si eso ocurre, bueno, estamos a la orden, de alguna manera hay que buscar un equipo multidisciplinario que le pueda brindar. Claro, a eso iba a llegar a los especialistas. Sí, sí, claro. Tratando el tema este de las lesiones y las rehabilitaciones, bueno, doctor, vamos a informarle a la audiencia que ustedes están manejando una unidad de medicina deportiva y rehabilitación en la clínica Costa Ortiz. Cuéntenos sobre este nuevo proyecto que están prendiendo. ¿Qué se trata? ¿Qué se puede encontrar allí? ¿Con qué facilidades puede tener el paciente? Cuéntenos un poco. Bueno, además de contar con toda la estructura y el apoyo de la directiva de la clínica Costa Ortiz y cuando me hablo de estructura es a todo el staff de médicos especialistas que conforman esta clínica hace muchos años con una larga trayectoria, estamos inaugurando una unidad de medicina deportiva y rehabilitación con el propósito de aprovechar esta gran plataforma que tiene la clínica Costa Ortiz para dar un servicio más en el área de medicina deportiva y rehabilitación. Asociada a que a esas personas que hacen actividad física con regularidad o son deportistas de alto rendimiento sufren alguna lesión y podemos rehabilitarlos y readaptarlos al ejercicio. O sea, hacerles un plan de trabajo para readaptarlo a la actividad que practicaba después de sacarlo de la lesión. Generalmente la persona se lesiona y después como se siente bien, no hay dolor, quiere incorporarse a la actividad deportiva, pero la lesión estructuralmente muchas veces sigue estando allí y cuando se reincorpora la actividad sin estar totalmente sano, se vuelve a lesionar. Entonces se convierte en un círculo vicioso y es el deportista que una lesión que se podía sanar en seis semanas o en ocho semanas o en cuatro semanas dura seis semanas y puede durar un año inactivo. La idea es ayudarlos también en el área de nutrición, ayudarlos en el área de psicología, ayudarlos integralmente para que en la parte de rehabilitación física pueda recuperarse, pero también pueda estar bien alimentado para soportar las cargas físicas a las cuales se somete y si por el contrario, más bien más una persona que quiere buscar control de peso porque tiene obesidad, entonces bueno, ayudarlos también a que con un plan de alimentación, con un plan de ejercicio, logre la meta de bajar de peso de forma saludable, de forma progresiva y que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo, porque cualquiera puede perder peso abruptamente simplemente con dejar de comer. Es lo que llaman el efecto rebote también. El efecto yo-yo, el efecto rebote, entonces la idea no es orientarlos y enseñarlos a que bajen de peso de forma saludable. Y muchas veces esta rápida pérdida de peso no es la más sana. No es, y así lo dice Asilor, se puede ver claramente en la literatura que esas pérdidas de peso solamente con dietas locas, llamémoslo de una manera coloquial, no dejan nada. Es decir que allí en la clínica Costa Ortiz, tanto los deportistas con alto rendimiento, como los deportistas por hobby, como las personas normales que pasaron, se doblaron un pie, pueden llegar a la unidad de rehabilitación allí en la Costa Ortiz. Sí, como no, en la unidad de medicina deportiva y rehabilitación los vamos a atender con todo el profesionalismo del caso y los vamos a ayudar a que se reincorpore nuevamente a su actividad para que con esto gocen de una mejor salud, que en términos de transmitirle a la comunidad es lo que queremos. Una sociedad más activa, una sociedad menos sedentaria, una sociedad que tenga más movimiento de todo punto de vista y que estando más activa y con más movimiento, los parámetros de salud van a ser mucho mejores y vamos a tener una población mucho más sana que va a requerir menos de ir a centros asistenciales para tratarse de alguna adolescencia. Doctor Robert, ya cerrando la entrevista con usted, leí en un artículo un punto muy importante que se refería a que ahora el deporte es la nueva medicina. Sí, incluso en los cinco continentes del mundo está un grupo que se llama Exercise Medicine, o sea ejercicio de medicina. En Venezuela lo conformamos un grupo de colegas, la mayoría está en Caracas, humildemente yo estoy aquí en Barquisimeto con ese grupo. Pero es un grupo que estamos divulgando a nivel del gremio médico la prescripción médica de ejercicio, cómo orientar a los pacientes y hacerles ver la importancia de que incluyan actividad física en su estilo de vida. Entonces ejercicio es medicina, ya es conocido a nivel mundial. Es una institución avalada por el Colegio Americano de Cardiología y por el Colegio Americano de Medicina y el Deporte y por la Organización Mundial de la Salud. Robert, agradecido. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Y éxito en todo lo que se emprenda allí entonces en la clínica Acosta Ortiz. Robert Méndez, doctor, nos acompañó en diálogo abierto. Al regreso en el último corte tendremos también otro invitado de deporte. Es nuestro compañero Julián Castillo quien viene a presentar una serie de inconvenientes que se están presentando, valga la redundancia, en la Asociación de Fútbol del Estado Lara que viene a un proceso de elecciones.